Mientras tanto, Texas, otro de los estados que se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia, también se encuentra en problemas. Muchos jóvenes se están enfermando y están poniendo en peligro de muerte a sus padres, a sus abuelos y a otros familiares. Reina Luna con los detalles. Este lunes en Texas hay 4,288 nuevos contagiados de COVID-19. Los hospitales de Texas no se dan abasto y quienes están ingresando más a las salas de emergencia son los jóvenes. Un fenómeno que también se está observando en otros estados afectados. Pero eso es justo lo que está ocurriendo aquí. Pero las estadísticas del Departamento de Salud de Texas dicen que en quienes están muriendo más son las personas mayores de 80 años. O sea, los jóvenes están sin querer matando a sus propios padres y abuelos. Este fin de semana, los tejanos recibieron en sus dispositivos celulares un mensaje amenaza inminente. Atención, el virus del COVID-19 continúa esparciéndose y llamaba a quedarse en casa, a protegernos. Pero aún con todo, hay jóvenes a quienes la pandemia no les preocupa. No, no, realmente. ¿Por qué no? No, 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 creo que es algo que solo pasa. Como puede ver en su pantalla, las líneas para practicarse el examen del COVID-19 son enormes. Hay quienes tienen que esperar horas para ser atendidos. Sin embargo, el vicepresidente Pence ha prometido abrir más sitios para estos exámenes y acelerar los resultados. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.